Lo nuestro puede ser un pasatiempo La vida de los dos tiene su tiempo pasado Hay cosas que olvidar, otras no puedo Ella me da su amor toda su vida y la quiero ¿Qué puedo hacer? Soy de las dos, pero en sus brazos de olvido Si tengo que escoger, hoy será ella Tal vez un día tú puedas sentirte primera No busques la razón No me la explico Pero en sus brazos yo Me siento un hombre distinto No me la explico